El camino más corto para llamar larga distancia Para pagar menos en sus llamadas de larga distancia Llame al 171-800-600-171 No te confundas Desde siempre la única sal de fruta de todos los chilenos se llama Eno Nuevas barras, chocolate y crocante de chocolates Nestlé Con deliciosa crema y crujientes crispies Nuevas barras, chocolate y crocante de chocolates Nestlé Hoy día, de lunes a viernes Entonces ahí las dos contra hacen muro Por eso me da pena vivir aquí Porque el hombre nunca se sorprende a la mujer Le esperamos A las nueve y media de la noche en Red Televisión Esta semana en María la del Barrio No quiero irte más Te juro que me las va a pagar Lo condenaré a vivir a más Perdona, perdona que te interrumpa No, no te asustes Solamente quería decirte lo hermosa que eres ¿Eres modelo? ¿Actriz? No Déjame mirarte un segundo Wow Qué ojos que tienes No me mires así porque vas a romper mi corazón Y tu cara, tu cara me dice que debe ser francesa o italiana Realmente eres finísima ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para conseguirlas? Nuevas chiquicayetas de costa Ricas, frescas y crujientes Consíguelas a toda costa Existe solo un lugar en la televisión Donde todo el mundo se transforma Es casi en serio Con Leo Caprile El matinal de la tarde Donde todo puede pasar De lunes a viernes a las 15.30 y 23.30 horas Aquí en Red Televisión